hola que tal amigos como están bienvenidos a un episodio de este canal por si aún no me conoces yo soy daniel en esta oportunidad nos encontramos en araure estado portuguesa exactamente en el centro comercial buena aventura si señores hace dos vídeos atrás les enseñé cómo estaba cómo se encontraba el llano amor en el año 2022 en esta oportunidad le voy a enseñar cómo se encuentra el centro comercial buena aventura acompáñenlo a disfrutar de este vídeo y quédate hasta el final de la zapatería maracaibo está acá en una aventura exactamente desde que el centro comercial abrió por este lado quedaba el banco provincial y por lo que ven está cerrado por acá tienen el palacio de lúmer como le dije es una tienda a nivel nacional muy conocida todo está era banco provincial por acá está de idonas en el centro comercial llano amor también les enseñé que había una carretica desde idonas este es un negocio de regalos en copias papelería acá se encuentra perfume factory aquí están las escaleras eléctricas para ir al segundo piso que en un ratito iremos grabaremos primero acá en planta baja y pueden ver que es una tienda de ropa están disfrazados de la casa de papel acá pueden ver una tienda de telefonía hace años este era una tienda de electrodomésticos y actualmente es una tienda de belleza venden todo para la belleza peluquería barbería una tienda muy completa acá donde era más shopping anteriormente era una tienda llamadas en común que también vendía electrodomésticos esta puede ver esta carreta que está operativa acá en este negocio también es una tipo de papelería hacen envío zoom zoom es un sitio de encomiendas a nivel nacional pueden ver tiendas cerradas este es una tienda movistar que también está abierta desde el principio que abrió el centro comercial y así sucesivamente hay locales que son nuevos como hay locales que se han mantenido desde un principio al igual que bueno que llano mall buenaventura también tienen locales en venta y en alquiler esta es la panadería de buenaventura acá pueden ver que montaron un restaurante este restaurante no lo conocía yo se llama el bar si tiene tiempo pero lo que había entrado a conocerlo acá está la panadería el pastelero estas son tiendas de ropa acá zig zag venden todo lo que es para la lencería y por acá quedaba el banco mercantil que tampoco ha abierto más pueden ver acá una carreta de casio y estos locales acá también cerrado se alquila y se alquila por aquí llegamos a la mitad del centro comercial donde anteriormente también hacían muchos espectáculos en esta tarima y pueden ver que todo se encuentra desolado pusieron esta mesita por acá supongo que para que la gente pueda venir y reunirse pero tampoco es ni la cuarta parte de lo que fue buenaventura en su tiempo por acá pueden ver una franquicia que también se ha hecho muy popular acá en el caribe agroestado portuguesa como lo es 255 acá son tiendas de electrodomésticos y celulares acá en planta baja pueden apreciar que bueno son pocos los locales que han cerrado si hay unos que otros como en otros casos hay locales nuevos personas todavía creyendo en venezuela acá tiene la tienda curry store y al lado tiene la tienda levis acá en este negocio han pasado ya más de cuatro tiendas la vez pasada que vine vendían maletas y cosas así en una oportunidad vendían cocina y bueno al volver nuevamente veo que hay una tienda de ropa nombre de dios que si pueda funcionar y quedarse estable esta tienda así también la recuerdo que abrieron desde que el centro comercial inauguró venden reloj gorras y algunas variedades esta tienda se llama shopping baby venden pura ropita para bebé muy bonita pueden conseguir acá otros locales cerrados la tienda 360 y por acá quedaba también el banco veo de que actualmente en venezuela ese banco ya no existe si tengo entendido pasó ser a mano de otro banco creo que fue que vendieron su parte acá quedaba se fox que hemos dicho que hace fox acá es una tienda de fotos que actualmente también ya veo que hay más ventas de celulares que de fotografía acá está el trencito no creo que esté funcionando en este momento fíjese que están vendiendo y todo el espacio donde quedaba este parquecito de diversiones para bebés y el trencito atrás del tránsito pueden encontrar este local este era el banco vanesco que tampoco se encuentra activo en este momento como pudieron darse cuenta de todos los bancos que les he enseñado acá en el centro comercial buena aventura ninguno está operativo como hace para donde se fueron los bancos porque si fueron los bancos y el banco es algo tan importante de verdad los conocemos pero así se encuentra buena aventura en este momento me atrevo a decir que mucho más desolado que el centro comercial llano mall esta es una de las entradas y salida del centro comercial salí para acá para enseñarles porque en una oportunidad esto decían que era momentáneo que el centro comercial iba a crecer y van a construir todo este espacio y no sé cuántos años logrado pasar y aún está todo igualito como lo dejaron lo construyeron sino que lo dejaron tal cual como con inauguraron el centro comercial claro cabe destacar el centro comercial llano mall a diferencia de este es que el centro comercial llano mall yo si logré verlo algún día full todos los locales todos los espacios estaban ocupados mientras que este centro comercial el centro comercial buena aventura siempre si se vio la diferencia de que habían algunos locales vacíos nunca logré verlo full full del todo y por supuesto si no se llenó del todo es más difícil poder seguir construyendo porque es algo que todavía tenían locales disponibles es decir para mí fue como una mala inversión y claro nadie se lo imagina por acá está este negocio de mcdonald anteriormente también se la pasaba full porque vendían las barquillas la gente ni apolo son de forma flurry y pueden ver que está totalmente vacío vamos para ya para el fondo que fue casi por donde entramos que está la tienda daca así como les enseñe en ya no amor que estaba en la tienda y vos en ese momento se encontraba en mantenimiento acá se encuentra la tienda daca que es una tienda también muy conocida a nivel nacional con venta de electrodomésticos bueno me encuentro acá en las afuera del centro comercial como pueden ver este centro comercial desde que desde que aperturaron realmente siempre tenía estos problemas que ven allá en el fondo que los ladrillos se le estaban cayendo no sé si fue que utilizar un ladrillo de muy mala calidad o los trabajadores que hicieron nuestro comercial no lo hicieron bien pero si el centro comercial lo que son de acá de arauren o a cariwa que pudieron apreciar que el centro comercial desde un principio los ladrillitos nunca funcionaron al igual que ya no amor a que en el estacionamiento también allá al fondo lograron colocar también un llenado de gas que es muy importante que anteriormente la gente tiene que hacer largas colas para poder comprar una bombona actualmente pueden traer su bombona para acá o para el centro comercial ya no amor y pueden llenarla sin ningún problema acá está el banco bicentenario que actualmente si ya está en funcionamiento y por acá está la tienda daca las cual vamos a entrar y darle un breve recorrido si pueden apreciar es un poco más grande que la tienda y vos ubicada en el centro comercial de llano mall y bueno amigos no me permitieron seguir grabando dentro de daca me dijeron que estaba totalmente prohibido y bueno que vamos a hacer son políticas de la tienda y nada salimos de acá entonces para seguir enseñándole lo que es el centro comercial y vámonos ahora a la segunda planta lo que sí le puedo decir de verdad que recuerdo aunque no era muy fluyente yo venir para este centro comercial porque me quedaba un poco más lejos de mi casa pero cuando yo subía por estas escaleras es porque iba mayormente al cine acá es el centro comercial tiene el cine que a nivel nacional es muy conocido como lo es cinex a diferencia como lo era el llanomor que llanomor tiene un cine que es de acá de acarigua y bueno por lo que puedo ver al principio hay muchas muchas tiendas vacías pero a continuación les voy a enseñar pueden ver acá tanto esto cerrado este un negocio que si está funcionamiento pero pueden ver que es un poco el movimiento que hay de personas en que otra tienda que está cerrada no le dije hay muchas 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 tiendas cerradas en este momento a cada una tienda que se llama capricho y bueno seguimos caminando hacia donde era el cinex y por lo que estoy viendo tampoco está en funcionamiento es decir el centro comercial buena aventura no cuenta en este momento con cines como pueden ver aquí hay una soledad demasiado fuerte muchas tiendas cerradas y la que están abiertas totalmente vacía este local con terraza desde que el centro comercial abrió la verdad me llamó mucho la atención y fíjense en el nunca lo han logrado alquilar porque será será que es muy caro pero siempre me llamaba la atención comprar un restaurante citó con la misita por allá por fuera pero nunca lo han logrado alquilar pueden ver seguimos caminando acá en el segundo nivel seguimos consiguiendo muchas muchas tiendas totalmente vacía quiero llegar hasta el final porque al final es la feria de comida y quisiera saber qué queda actualmente de la feria si les soy sincero también se siente una soledad muy fuerte tendría yo como aproximadamente cinco años sin venir acá al centro comercial buena aventura o tal vez un poquito menos pero sí sé que fue bastante tiempo que no venía para acá y el ver tantas negocios cerrados tantas tiendas que hice disponibles se vende se alquila de verdad que si de verdad pone muy triste porque muchas personas quisieron emprender en su negocio y de repente no les haya funcionado no es fácil para nadie y bueno amigos hasta aquí terminó este vídeo tristemente no pudo ser como aspiraba me prohibieron que siguiera grabando me dijeron que no podía que era un delito yo dije porque es un delito grabar no estoy haciendo nada más lo dice no tú vienes para acá hablar más de venezuela no vengo a hablar más de venezuela el que me conoce personalmente los suscriptores que me siguen en mi canal pueden saber si de verdad yo a lo mal de venezuela no a lo mal de venezuela nunca me ha gustado ligar mi canal ni con política ni con nada del mundo porque de verdad que es lo menos yo que logró hacer pero bueno me dijeron que no podía seguir grabando sino que me retirara y bueno lastimosamente no pude terminar el vídeo como aspiraba pero bueno por lo menos les enseñe una gran parte y de verdad muchas gracias por el apoyo gracias por suscribirte al canal gracias por activar la campanita y gracias por dejar tu gran like y por supuesto deja tu comentario que te gustaría que grabáramos acá en acarí guaraure estado portuguesa y